A mi me parece que eso es una estrategia que hubiera. Ellos no te van a hacer eso sin haber primero pensado que pierden y que ganan. Y entonces ahora mismo yo no me preocupo mucho sobre ellos que cosas están planeando. A mi me interesa mi plan, que es hacer mi proyecto y desarrollarlo. Eso es lo que más me interesa. Y con respecto a lo que me decías ahorita que si tuvimos problemas a la hora de salir, yo creo que ahora mismo están como para que nosotros salgamos. ¿Me entendiste? Y en un momento que yo considero que es importante para unir y convocar que gente como nosotros y otros artistas y también otros opositores estén fuera de la isla para que dentro de ella no convoquen y unan. Es un momento de crisis muy fuerte. Eso es lo que me parece que es lo que está pasando ahora. La historia es como para que o se queden afuera o drenen la energía que lo está para afuera. Exactamente. Exactamente. Apelando a otras cosas más y otras estrategias que yo me imagino, pero bueno, que no son muy importantes ahora mismo ni decirlas. ¿Entiendes? Ya te digo, yo estoy enfocado en lo que yo quiero. Y está bien claro, ¿entiendes? Seguir con la banda, seguir con el proyecto y desarrollar ese mismo proyecto. Porno para Ricardo no es solo un proyecto musical. Hay otras cosas también, ¿entiendes? Hay también activismo cívico y hay una cosa que se llama La Paja Record. Claro. Que es algo que se deriva de Porno para Ricardo. Si no existiera Porno para Ricardo existiera La Paja Record y se va a ver, ¿entiendes? Algo que para nosotros es muy importante. Y otra cosa muy importante es esto de haber salido, hermano, con el grupo original. Otras veces he salido y he tocado. Nosotros estamos súper contentos ahora mismo de haber dado esta mini gira que en gran medida fue hecha por los amigos. Muchas gracias a los amigos que nos apoyaron, que nos dieron su dinerito poquito a poco. Hemos hecho un crown fundi a partir del esfuerzo y la solidaridad de muchos cubanos y otros que no eran cubanos para que nosotros hagamos estas gritas. Realmente a mí me emocionó esa cantidad. Y yo le agradezco infinitamente a todos los amigos que tenemos aquí. Fuimos, bueno, fuimos, a ver, ahora te cuento. Fuimos primero a un festival que se llama Seven Fest, allá en una ciudad de Polonia, que se llama, que se llama... Ahora mismo ni me acuerdo, hermano. No, es Bengochevo. Es una ciudad que está cerca con Rusia. Después fuimos a Yarochín, que es un festival de tradición allá muy fuerte. A mí me encantó aquello, teniendo voltaje, un festival muy, muy grande. Después vinimos a otro festival que se llama El Color of Strava. Super tocado también. Es increíble como hemos recibido mucha recepción, la gente se conecta. Esa membra encantó, es increíble. Sin entender nada de lo que estábamos cantando, pero se conectaba... Porque siempre había una referencia con respecto al grupo, ¿no? De que... De que, bueno, veníamos de Cuba, de la tiranía. Y yo, ese es el cielo que está gritando. Tengo la voz de pito esa que tiene, ¿sí? Ya tengo la voz toda pingada toda, ¿verdad? De que no se dan cuenta. Ya estoy disfónico completamente. Pero bueno, ahí se vino. Mucho de esa exonera. Mucha cerveza. Mucha por ahí para allá. Todos los ideales en el metro. Y entonces... Entonces ahora después... Después del Color of Strava estuvimos a una cosa que se llama Meat Factory. No, ahí se fue a hacer fiesta y pachanga. Deliramos, mi hermano. El público se conectó super de pinga. ¿Entiendes? Entonces después vinimos acá a tocar en el Harlem. Estuvo también muy divertido. Y ahora este es el penúltimo concierto. El de... ¿Cómo se llama? El de esa sala que se llama... El Monasterio. El Monasterio. Y ahora mismo, con la misma, nos vamos. Ponemos las maletas, descalzamos mañana, la resaca. Nos montamos en un tren o en lo que sea. Y nos vamos para Madrid. A echarle igual con los cubanos. No pinga. Que más tú quieras. Que más tú quieras. Nosotros somos gente privilegiada. Hemos tenido la suerte de estar en el contexto que nos gusta. Trabajar. No todo el mundo tiene esa suerte. ¿Verdad? ¿Verdad? Tú sí. Porque tú eres... Deploy, estás firmando y estás echando igual. Pero yo creo que cada cual tiene el deber de hacer eso. ¿Entiendes? De estar en el contexto que a ti te cuadra. Porque ahí es donde uno tiene más plenitud. Y yo creo que se desarrolla más su talento. ¿Verdad? ¿Dónde está la prueba? No, no. Entonces, nos vamos a preguntar. Bueno, vámonos. Vale, bueno es que. Me hace cuanto que no toca hasta para una audiencia cubana, eh? En Cuba o en Cuba, ¿no? Me hace como cuánto... Oiga, te digo, yo ni me acuerdo ya cuántos conciertos nos han censurado. Cerveza Beer. Mira, ahora te compro una mermaneta. Oye, eso es lo primero que aprendan esa gente a hablar aquí y se pecan. ¿Cómo se llama? No, pero la echan. Ya no sé ni me acuerdo ya cuántos conciertos nos censuraron, cuántas audiendas hemos tenido con la seguridad del Estado, con la burocracia, y por ahí para allá con una pila de gente, ¿entendés? Y ahora mismo nos estamos desquitando. Porque ha sido esto, siete conciertos, hermano. O sea, nunca en la vida... Bueno, para Ricciardo que es uno de los grupos que ya lleva tiempo en la escena cubana, ¿no? Lleva más de 15 años, ¿entiendes? Como proyecto. Hemos jurado tanto porque somos gente optimista, ¿entiendes? Y porque nos gusta hacer lo que estamos haciendo, ¿entiendes? Pero explícame mejor eso de que son gente optimista, porque con esa tanta acentura, tanto tiempo, ¿cómo aguantas? O sea, ¿cuenta de qué? No sé, hacer es la pasión y hay rock and roll, rock and roll que te pone así, a mí me encanta, ¿entiendes? Porque me podrías haber agarrado la primera y te vas también, ¿no? Entonces, ¿por qué no? O sea, cuál es la... No sé, a la vez me ven y sé, ¿por qué no me fui la primera, entiendes? Esa es la pregunta. Yo seguí ahí, al contrario, me puse más perdiado. Me dio más resentimiento la mierda que me hicieron y me dio más energía, ¿entendes? Más energía. ¿Cómo ha sido la comunidad acá, por ejemplo, en Cataluña, o sea, mientras vieron de Polonia? Allá entienden que hablar de anticomunismo, bueno, eso no hay ni que explicarlo. Pero acá cuando se tocan esos temas, son temas delicados porque a veces la gente, bueno, lo ve como si tú criticas el comunismo de derecha, etcétera, tal. O sea, ¿eso les ha afectado en la comunidad de Cataluña o simplemente no la de la gente? Oye, vámonos. Es que no sé, hermano. Ahora mismo hemos tenido un público muy entusiasta. Deseo una... Ahí en Harlem hemos tenido cincuenta y pico gente. Aquí no sé ni cuántas ni los conté porque estaba la luz delante de mí y no veía la gente, pero igual nos sentimos bien, ¿entiendes? Nos sentimos muy bien. La gente participó. Realmente nosotros no estamos aquí para hacer proselitismo anticomunista, o sea, simplemente para decir lo que queremos decir y hacer la fiesta, ¿eh? Yo no soy un político que le digo a la gente que tienes que guiarte por este camino, por este camino, ni decirle la verdad a nadie, digamos. Yo simplemente digo la mía. Y la fiesta y la diversión consiste en eso exactamente. Que estamos en un lugar donde nos dejan hacer eso. Si vienen veinte, treinta, cuarenta, a mí no importa. Hablar canto para que venga. En Cuba no tenemos el derecho ese, supuestamente, concebido por los cingados estos, por los comunistas, por los burócratas, por todos los cingados estos que gobiernan ahí. Para ellos, el derecho a decir y a expresarnos y a ser creativos en ese país, no, ellos ya no nos cortan, no tenemos derecho. Entonces nosotros creemos que sí, que sí. Y tenemos que usurpar ese derecho, quitarlo y arrancárselo a ellos. Ese es mi deber, como artista, ¿entiendes? Lo demás... Oye, nos vamos. Guajacones para la orilla. Para cerrar, solo una cosa. ¿Tienen otras bandas, amigas en Cuba, de Pong? Sí, claro. ¿Qué bandas recomiendan para uno escuchar a Yaza para que en Venezuela uno las conozca y...? Allá en Cuba? Bueno, había una banda que a mí me encantaba que se llama Escoria. Ya no existe porque se murió William. No sé, bandas así. Ahora mismo no te puedo decir ni bandas tanto que me gusten en Cuba. Me gustaba mucho Combat Noy en un momento, sí. Había otras cosas, seguro, pero no me acuerdo mucho. Yo siempre vivía, siempre bandas americanas, ¿no? Yo no tengo influencia del rock latino. Me hubiera querido tener más influencia del rock latino, ¿no? A lo mejor algo de la Argentina, sí, hemos oído allá, pero no tanto. Obviamente lo que yo he consumido es rock inglés, rock americano, ese tipo de cosas. Eso es lo que me influenció en el mismo momento. Y la música cubana. A mí me encanta la música cubana. Mi mamá siempre ponía la música cubana en la casa. Y a mí me encanta, sobre todo, las canciones. En Cuba hay una tradición de cancionística, de binga y bolerística, ¿entendés? Y muchas divas, de coleros y todo eso, porque también me encanta, ¿entendés? Y el rock and roll, ¿entendés? Y el sexo, las mujeres, sin gas, bastante. Eso, para mí, eso me da tremenda energía. Mira, un mensaje final, porque claro, los que te van a leer primeramente son gente de Venezuela. ¿Qué le dice a los venezolanos? No, mi hermano, que ahí, echándolas juntos. A mí me encanta, que se yo, todas esas imágenes que vi de resistencia al hijo de puta este de Chávez y al Maduro y todo eso. Me gustó ver esa pujanza, ¿entendés? Ojalá que llegue eso un día a Cuba en que nos podamos unir también como ustedes. Y yo estoy súper consciente de todo lo que ha pasado allá. Nos hemos informado y lo sentí junto con ellos, ¿entendés? Hemos hablado con amigos venezolanos y aquello, realmente, no es porque tú estás aquí. Yo lo sentí de repente. A mí me pareció que aquello fue un fraude, una traición violenta, ¿entendiste? Y ojalá, mi hermano, que algún día podamos caminar en un país libre, ¿entendés? Ojalá, ojalá. Y yo creo que eso es lo que tiene que venir para Cuba, libertad. Eso es inevitable. La libertad se impone. Un día se va a imponer, mi hermano, ¿entendiste? Porque lo primero que hay que hacer es tú mismo libre y para la pinga y echarla por ahí para adelante. Dame el marito. Bueno. Bueno, tío. Un saludo a la cama. La vista preparado. Un saludo a la cama. Lo primero que hay que hacer esto es el sur.. No, no eskhil agonyodad. El marito a la cama.